En este bloque te mostramos todo sobre la nueva sede de la Biblioteca Pública de las Misiones y conmemoramos el Día del Provinciano Misionero, a través de los artistas que componen el Área de Patrimonio Regional. Acá en la Casa de Misiones, abriendo lo que es la quinta sede de la Biblioteca Pública de las Misiones. Una idea que nació hace un tiempo, conversando con la directora de la Casa de Misiones, con Miriam Durán. Y bueno, esto ha sido absolutamente todo diseñado y financiado por el Parque del Conocimiento a través de un acuerdo suscripto con el Ministerio de Coordinación de Gabinete, el Ministro Ricardo Belva, ya que él depende de la Casa de Misiones. Suscribimos un convenio que nos habilitó y nos cedió el uso del espacio. Y bueno, aquí estamos en esta primera etapa, por ponerle un nombre, con 350 ejemplares, todos clasificados y catalogados, porque esta es una sede de la Biblioteca Pública de las Misiones. Entonces, los registros, el control y todo es el mismo que se utiliza en la biblioteca. De hecho, personal de la Biblioteca Pública de las Misiones ha venido a capacitar al personal acá de la Casa de Misiones. Y bueno, un lugar abierto con títulos que tienen que ver con la historia y la geografía de las Misiones, pero también con obras de autores misioneros. El material que se provee es, por un lado, material muy puntillosamente seleccionado por el equipo de la Biblioteca Pública de las Misiones, para que sea amplio, para que sea confiable, para que sea, digamos, algo que interese a la gente y a los distintos grupos hectáreos. Muy contentos, agradecido a Claudia, agradecido al Ministro de Coordinación, que siempre nos da la posibilidad de hacer algo nuevo. Agradecido a traer esta bibliografía, esta literatura de Misiones acá, para que todos los que pasan por la casa puedan venir. Tenemos una hermosa sala de estar, de lectura, donde la gente puede sentarse, agarrar un libro, un mate, un mate cocido, un té. Todos nuestros productos misioneros también enganchados. El horario, que es importante, la biblioteca está funcionando de las 7 de la mañana a 16 horas, que es el horario donde la casa está abierta. Así que los invitamos a todos a que se acerquen, a disfrutar de esta maravilla que tenemos acá, que es nuestra literatura. De 8 cuadras del obelisco, 5 cuadras de retiro. O sea que es un paso obligado estar en la casa de Misiones. Así que muy contentos porque tenemos una biblioteca muy importante y apenas acceden a la casa, se van a encontrar con esta biblioteca. Música Nombrito salvaje llega una llovizna clara y pura que me susurra su propia canción. Quiero sentir en tu espesura esta ternura que me embriaga como un mensaje simple de tu ser. Es Misiones que canta con sus ríos y que lleva su canto en una flor. Quiero ser ese río que te canta con una voz prendida al corazón. Música La sangre de tu causa me acompaña, pon del agua la da vida a tu selva guaraní. Yo siempre voy a estar enamorada de esta tierra colorada, es que soy parte de aquí. Música Dejan a voz de agua pura que duerme en una pena oscura porque te lastimaron al crecer. Suena como un mensaje triste de tu garganta para el hombre que no comprende que no has de morir. Música Es Misiones que canta con sus ríos y que lleva su canto en una flor. Quiero ser ese río que te canta con una voz prendida al corazón. La sangre de tu causa me acompaña, cuando el agua la da vida a tu selva guaraní. Música Yo siempre voy a estar enamorada de esta tierra colorada, es que soy parte de aquí. Música Yo siempre voy a estar enamorada de esta tierra colorada, es que soy parte de aquí. Soy parte de aquí. Música 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 Quedate en parque abierto. Ya llega parte de nuestra agenda de actividades y todo lo vivido en el cine IMAX durante el Wakanda Fest. Música 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 Música